Porque ya lo anuncia el gobierno nacional, vuelven a subir el precio de los combustibles en toda la República Argentina. ¿Cómo se ve en bicicleta para alta montaña? Y no, medio complicado, medio complicado. El aumento rondaría el 2% según lo que se ha publicado. Bueno, como lo vienen haciendo todos los meses, los combustibles van a volver a ajustar sus precios durante esta semana. En el arranque de agosto va a ser, aunque todavía no está claro el porcentaje, podría ser o podría rondar el 2%, ya que este mes el gobierno debería aplicar lo que quedó del impuesto a los combustibles del mes pasado, ¿no? Cuando desdobló su aplicación. Vamos a compartir con ustedes estos valores, cuál es la situación actual y qué puede llegar a pasar el día de mañana. Aumento de los combustibles para el mes de agosto. La super con un valor de 43,71 por litro pasaría a 44,50. Bueno, la Premium de 50,43 pasaría a 51,40. Diesel quedaría en 40,50, 40,54 por litro. Claro, y Diesel Premium a 47,92. Bueno. Vamos a tener que regular los kilómetros. Lógico, hay que conducir con mucho cuidado y... Dicen que mientras uno más pisa el acelerador... Claro. Claro, mientras uno más pisa el acelerador, más se gasta, más se consume. No tiene que frenar mucho. Tiene que ir en punto muerto cuando pueda. Bueno, no hay mal que por hoy no venga, entonces. Van a bajar un poco la velocidad. Y si no, la bicicleta o el monopatín. Bueno, estos son los precios. Así que darían los combustibles con el próximo aumento ahora a partir de agosto.